Así que ahí está, la Tierra desde el espacio exterior. ¿Crees que es una grabación real en directo? ¿Qué te parece ahora? ¿Esto lo hace más creíble? Pregúntate a ti mismo. ¿Esto es real? ¿Lo crees? Probemos esto, de otra manera. Noticia de última hora la NASA por fin lo ha conseguido. Por fin lo han conseguido. Por fin están transmitiendo en directo la Tierra girando desde el espacio exterior. El mundo está de enhorabuena. ¿Estás convencido? Bueno, si no te has creído eso, ¿por qué te vas a creer esto otro? Tal vez nunca hayas prestado atención. Cuando prestas atención, empiezas a darte cuenta de las cosas. Estás prestando atención. Estás prestando atención. ¿ y? ¿No? ¿Qué te vas a creer esto? ¿Qué te vas a rec Doch? La Tierra Plana Por no hablar del mundo Mientras la mayoría de vosotros os tragabais las farsas políticas El resto intentábamos descubrir la verdadera naturaleza de nuestro mundo Me llamo ODDTV Soy un rapero local de Denver, Colorado Llevo 20 años rapeando Cuando eres niño y te gusta mucho la música Te miras en el espejo y fantaseas con ser famoso Y como me gusta hacer mi propia música Simplemente decidí que le den Voy a hacer un canal de YouTube y empezar a hablar en videos Nunca ha habido un experimento que demuestre que la Tierra está en movimiento Cuando intentas encontrar la curvatura de la Tierra No aparece por ningún lado A no ser que mires las grabaciones de las cámaras GoPro que tienen lentes de ojo de pez Las películas de Hollywood o la propaganda de la NASA Empecé a hacer los videos en 2014 a principios de 2015 Empecé a llamar la atención Vivimos en un mundo en el que hay gente falsa que finge los acontecimientos en la televisión Para hacer avanzar las agendas Si la Tierra es plana No podía quedarme sentado sin hacer nada Había videos por todas partes Había videos de gente haciendo ciencia Poniendo globos con una cámara que no tiene una lente de ojo de pez Como una lente GoPro Una lente gran angular Y utilizaban estas cámaras que no tenían eso El horizonte se elevaba a la altura de los ojos Lo que sería imposible en una bola que se alejara de ti mientras te elevabas Hay gente que publica los 10 mejores videos de bromas de la NASA Desacreditando el anonizaje Desmontando a la NASA a diestro y siniestro Increíble Una época impresionante para YouTube Entre 2015 y 2017 Incluso Google lo mencionó durante su anuncio ¿Te acuerdas de esto? ¿Por qué iba Google a promocionar esto? Como una broma No Sabemos por qué Tenían pánico Pánico porque la plataforma que compraron hace 10 años se estaba derrumbando con la verdad Los poderes fácticos no lo permitirían Ya que queremos proporcionar a los usuarios información fidedigna y autorizada Siento interrumpirte Solo dispongo de un minuto y medio Y en realidad no necesito escuchar lo que tratas de proporcionar Quiero saber cómo te enfrentas a todos esos teóricos de la conspiración en tu plataforma La primera forma es degradando el contenido de baja calidad y promoviendo un contenido más autorizado Y la segunda es proporcionando más transparencia a los usuarios Así que estamos introduciendo recuadros que proporcionen información objetiva en la parte superior de los resultados que han demostrado que aparecen un montón de información que da contrafactualidad Como la búsqueda de La Tierra es plana en YouTube Tu respuesta es poner una caja que diga No, la Tierra no es plana Correcto Se nota que es real porque parece tan falso Que la Tierra sea plana se está saliendo de control Puedes ayudar, por favor Cuando te subas a los hombros de los que vinieron antes Puede que veas lo suficientemente lejos como para darte cuenta de que la Tierra no es plana Uno más uno es Dos ¿De qué color es el cielo? Azul Y la Tierra es Redonda Igual que aquí Esta carroza celebra la teoría de la Tierra plana que se está extendiendo irónicamente por todo el mundo y su redondez Está girando Ahora hablan de ello ¿Quieren que lo busques porque ya han cambiado su algoritmo? Se nos dice que el Sol Es una enorme bola de gas ardiente A 93 millones de millas de distancia Pero si eso fuera cierto Entonces toda la luz que llega aquí sería paralela Porque está muy lejos Y tiene que ser paralela Porque una de las supuestas pruebas del globo terráqueo más citadas Es el experimento de Eratóstenes entre Alejandría y Siena Mediante el cual calculó el tamaño de la Tierra Para que ese cálculo sea exacto La luz debe descender en paralelo El único problema es que eso no es lo que vemos Si sales a la calle en un día soleado con nubes shotas Lo que verás es que la luz desciende en ángulos Ángulos divergentes Y eso significa que podemos seguir esos rayos de luz hasta la fuente Y triangular la altura del Sol sobre la Tierra Demostrando que el Sol no está a millones de kilómetros Pero también podemos realizar experimentos físicos Que demuestran que esas salidas crepusculares Así se llaman Solo pueden recrearse con una fuente de luz pequeña y cercana No hace falta ser un genio para comprender que cuanto más lejos esté la fuente de luz Más se extenderán los rayos solares y se volverán paralelos La razón por la que pensarías eso si me dejas terminar Si la Tierra fuera plana, ¿no estarías soleada todo el tiempo? Ni siquiera has pensado en eso La razón por la que piensas que el Sol sería visible desde cualquier lugar de la Tierra Es por las imágenes que ellos te han mostrado Nadie que promueva esta mierda defiende la verdad Puedes seguir creyendo en tu fantasiosa bola de gas A 93 millones de kilómetros de distancia Mientras nosotros seguimos experimentando para intentar averiguar Qué es realmente el Sol Y lo cerca que podría estar de un punto caliente local Debería ser fácil comprender que el Sol es pequeño Y está cerca de ti Para ponerlo en perspectiva Imagina una mesa de 2 metros de ancho en una habitación completamente oscura Y sostienes una bombilla pequeña Pero muy brillante De 3-4 milímetros de diámetro Y la sostienes a unos 31 centímetros por encima de la mesa Lo que verías es un charco circular de luz directamente sobre la mesa Ya sabes, debajo de la bombilla Pero en el otro lado de la mesa Estaría en la oscuridad Ahora bien, a nuestra mente le parece que si estás al otro lado de la mesa Verías la luz, ya sabes, por encima de la, de la mesa Pero eso no es cierto porque en esa parte de la mesa está en la oscuridad Lo que significa que la luz no llega físicamente a esa parte de la mesa Tus sentidos no te engañan También se nos dice que el Sol se pone porque al girar la Tierra nos aleja del Sol Y en realidad queda oculto por la curvatura física de la Tierra Eso no es lo que vemos Lo que vemos es un Sol local que se lleva su luz local ¿Qué ha pasado con el horizonte que brilla en la mitad del mundo? La mayoría de las puestas de Sol ya se están desvaneciendo por la contaminación, la caspa, los rastros de Kemp y la niebla Además, la refracción siempre hará que el Sol parezca que se hunde, al igual que tu perspectiva Parecerá que se hunde en todo el campo de visión que es la perspectiva Cuanto más te alejes de él, más bajo parecerá No cambia físicamente su altura Simplemente aparece así a tus ojos Hasta que finalmente desaparecerá tras el horizonte formado por el punto de fuga de tus ojos Tu ojo tiene una resolución angular de 0.2 grados Y cualquier cosa a esa altura desaparecerá más allá del límite de tu vista Muchas veces podemos ver una filmación del Sol en un lapso de tiempo Que muestra que se hace más pequeño a medida que se aleja de nosotros Bien, no siempre es así Dado que el Sol se desplaza alrededor del polo norte Cuanto más cerca estés del norte, menos verás el cambio de tamaño Pero desde lugares, el Ecuador, verás absolutamente el cambio de tamaño del Sol Y eso nunca podría ocurrir Si el Sol estuviera a 93 millones de millas No verías el cambio del Sol en absoluto Nuestros ojos no pueden ver más allá de lo que fueron diseñados para ver Pero eso no es razón para mantenerlos También hay un efecto que se produce en determinadas condiciones Llamado lente atmosférica En el que la gran cantidad de atmósfera Así como la lluvia entre tú y el Sol Actúan como una lente y un prisma Magnificándolo en gran medida Lo que lleva a otra prueba observacional Que la puesta de Sol es un efecto óptico En esos momentos Cuando el Sol se pone sobre el mar Y parece que está medio oculto por el horizonte Entonces puedes acercarte con una cámara de gran potencia de zoom Y ver que en realidad sigue por encima del horizonte Es solo una ilusión óptica Presta atención a los rayos del Sol aquí Esto demuestra por si solo nuestro Sol local Y también estas sombras ¿Y qué pasa con la luna? Todos somos testigos de que la luna solo ilumina las nubes locales que la rodean Eso es porque también es una luz local Pero con efectos opuestos a los del Sol Como todos estamos de acuerdo La sombra del Sol es más fría que la luz directa del Sol Pero, ¿sabías que la sombra de la luna es en realidad más cálida que la luz directa de la luna? La luna produce algo de luz fría Los sacerdotes de la ciencia deben haber olvidado enseñarnos a todos en la escuela No solo eso Sino que a veces podemos ver estrellas a través de la luna Demostrando que no es una roca sólida a 238.900 millas de distancia En los años 60, la verdadera ciencia relativa a la luna era el tema prohibido a la sombra en su época Me considero una persona humilde y corriente que quiere servir a la humanidad Con lo que el hombre ha defendido desde el principio de la conciencia con la verdad Y la comprensión del mundo Una cosa es que tengas una teoría sobre la luna Pero esperamos poder obtener hechos observables sobre la luna bastante pronto ¿Cuál es tu teoría? Bueno, es más que una teoría Hace 10 y 11 años Afirmé a varios científicos que la luna no es un trozo de roca Sino que es un plasma Plasma cósmico Teorías gravitacionales Y el nuevo concepto del cosmos y de sus leyes tiene que evolucionar Este hecho se acabará confirmando Hice ciertas predicciones que ya se confirmaron en 1958 Y la situación ahora se acerca a una confirmación completa ¿Cuál sería el resultado si se demuestra que tienes razón en tus teorías? El resultado será profundo y decisivo porque si la luna es un plasma Ningún hombre aterrizará en ella Los americanos y los rusos están pensando en anonizar en ella Eso nunca ocurrirá La gente cree realmente que pisó la luna Habló con Nixon Jugó al gol Condujo un coche Y plantó una bandera Si realmente crees que Neil Armstrong dio el primer paso Entonces por qué no das ningún crédito al hombre de la cámara que ya estaba allí Esperándole Estos tipos eran todos nosotros Militares coaccionados para actuar Querían el dinero y el poder que conllevaba el trato El problema era que eran pésimos actores Ni siquiera podían fingir que estaban emocionados Sabiendo que estaban mintiendo al mundo Pero el espectáculo tenía que continuar Michael Collins y Neil Armstrong rara vez hablaban en público de ello Pero había un hombre que no tenía reparo en mentir a la cara El portavoz del engaño del Apolo Tengo el placer de presentarles al coronel Edwin Aldrin Sin apretón de manos, sin abrazo, sin sonrisa Sus expresiones faciales son similares a las de quienes sufren estrenimiento No a las de quienes celebran un logro Señoras y señores Es con un gran sentimiento de orgullo Como estadounidense Y de humildad Como ser humano Que les digo hoy lo que ningún hombre había tenido el privilegio de decir antes Hemos caminado en la luna ¿Es que no podían pagarles lo suficiente como para mirar hacia arriba y sonreír? La sociedad siempre ha debatido sobre estos acontecimientos planeados por Apolo desde el primer día Sin imaginar entonces que casi 50 años después No han tenido las narices de fingir otro Como tatuador hablo con cientos de personas al mes Y la gente realmente está empezando a despertar con todo lo que está pasando ahora Es decir La gente está harta de las mentiras y este es el mayor engaño de la historia Este globo de bola giratoria Es el mayor engaño Si la NASA fuera legítima Literalmente todo lo que tendrían que hacer es una cosa Coger uno de sus satélites Hacer un zoom de alguien en Australia Boca abajo Conduciendo un coche O en el océano Nadando boca abajo Eso es todo lo que tendrían que hacer Simplemente hacer un zoom Pero no lo harán Nunca lo harán Tenemos la grabación de ellos en la cápsula espacial Todavía en órbita terrestre tapando una pequeña sección de una ventana Para que puedas ver a través del círculo Y hacer que parezca que eso era la Tierra Y esto es Esto es una broma Quiero decir ¿Cómo puede la gente pensar que esto es real? Me parece divertidísimo que la NASA te diga directamente Que han destruido la tecnología para ir a la luna Iría a la luna en un nanosegundo El problema es que ya no tenemos la tecnología para hacerlo Antes la teníamos Pero la destruimos Y es un proceso doloroso volver a construirla Pero destruyeron la tecnología Y no pueden volver atrás Es ridículo Hay una entrevista con Buzz Godwin De hecho En la que la entrevista a una niña Su pregunta era ¿Por qué nadie ha ido a la luna en tanto tiempo? Ja Esa no es la pregunta de una niña de 8 años Esa es mi pregunta Quiero saberlo Pero creo que lo sé Porque no fuimos allí Y así es como sucedió Después de 50 años de mentira a la humanidad Y de perpetrar este gigantesco fraude Está harto de la mentira Y tiene un momento de humildad consciente Y su conciencia no le permitiría mentir a esta niña de 8 años Este tonto modelo de globo terráqueo Con agua unida mágicamente Al girando a mil millas por hora Disparando alrededor del sol A 66.000 millas y hora Y el cohete a través del universo A medio millón de millas por hora Es simplemente la cosa más tonta Que he oído en mi vida Quieren que quince Que eres un hombre mono Un accidente sin propósito Y creado por la nada Que explotó a partir de un Big Bang Que fue creado No por científicos Por un cura Eso sí Mientras roban 58 millones de dólares Al día del dinero de los contribuyentes Para mostrarte dibujos animados CGI Solo tienen que mostrarte lo suficiente de Hollywood Y de trucos de magia y de mierda Para que te creas las tonterías Me sorprende la cantidad de gente Que cree realmente Que están flotando sobre nuestras cabezas Todo está filmado aquí en la Tierra El espacio exterior es una fantasía La Tierra es un plano inmóvil Busca en Google Burbujas en el espacio Puedes ver literalmente Las burbujas que salen De los cascos de los astronautas Es ridículo Cuando yo lo vi Me dije Esto es Esto es una broma Muchas veces Durante los paseos espaciales Fuera de la Estación Espacial Internacional Podemos ver burbujas de aire Que se elevan ¿Puedes hablar de cómo hay burbujas de aire En el espacio? ¿Puede ser más específico? Muchas veces Durante las filmaciones de la NASA Se pueden ver burbujas Saliendo de los cascos O como desde debajo de ti Sí A menudo En el exterior de la Estación Espacial Tienes pequeños trozos de Ya sabes Es un entorno muy difícil Ahí fuera Y a veces Seguirás flexionando el traje Y puede haber pedazos de pintura Flotando desde del traje Y Ya sabes Eso es generalmente lo que es Nunca he visto ningún tipo de burbuja de aire En ninguna parte Y podría ser que estuvieras filmando En una piscina submarina Y no estuvieras realmente ahí fuera Solo quiero que todo el mundo busque Burbujas En el espacio Número Google Si espacio ¿Cómo es lo de las Burbujas en el espacio? ¿Cómo es el qué? Burbujas en el espacio No sé qué es eso No ¿Es el señor Kelly? Sí ¿No recuerdas la pregunta de Tampa Sobre las burbujas en el espacio Que salen del casco? No Estáis en una piscina subacuática Lo sabemos ¿Qué pasa? ¿Puedes firmar el mío número Google sin espacio? ¿Número burbujas en el espacio? Burbujas en el espacio ¿Qué significa eso? Te lo han preguntado dos veces En los últimos dos meses Las burbujas salen en los paseos espaciales Tú eres ese tipo Soy uno de esos tipos Sí No voy a escribir eso ¿Y los astronautas con arneses también? Tengo algo que decir al respecto Tengo todo lo que quieras que diga al respecto ¿Qué quieres que diga? Lo que sea que pienses Solo quiero tu opinión sincera Uy men ¿Sobre qué? Hay pruebas de vídeo de tipos colgados de arneses En la Estación Espacial Internacional Estoy seguro de que puedes encontrar pruebas de vídeo De cualquier cosa que puedas imaginar ¿Qué tal si vendes un libro de fotos con dinero de los contribuyentes? Con dinero de los contribuyentes Todo esto es con dinero de los contribuyentes ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes vender las mismas fotos tú mismo Porque son de dominio público Deberían ser gratuitas para los contribuyentes Son gratuitas ¿Por qué las vendes a 40 dólares? Puedes hacer lo que quieras con ellas Estás haciendo una injusticia al estafar a los contribuyentes Cuando la gente empieza a darse cuenta de que nos han mentido a gran escala Desde el gobierno hasta nuestras escuelas Todo se desmorona Me sorprende la cantidad de gente que realmente cree que está flotando sobre nuestras cabezas He visto la Estación Espacial Internacional en YouTube Y a los astronautas flotando en ella mientras orbitan la Tierra a 17.000 millas por hora No puedes hacer eso a menos que estés en el espacio exterior La práctica hace la perfección Dame otra semana Es tan sencillo como utilizar un avión de gravedad cero Y atar un arnés a su cinturón Y luego, como en las películas de Batman Quitar los cables, utilizando un ordenador A veces, la manipulación se revela La tecnología de la pantalla verde y azul No puede ser siempre impecable ¿Cómo puedes seguir negando este truco? Hacemos a la Agencia Espacial Europea en los estudios de la NASA Utilizando una pantalla azul con rejillas Esta tecnología se utiliza desde hace décadas Funciona mejor para el 3D y la manipulación en vivo Una vez pillaron a la NASA con las manos en la masa Produjeron un par de videos sin sentido ocho meses después Intentando fingir que siempre los utilizan para experimentos científicos Sabiendo muy bien que era demasiado tarde ¿Por qué los payasos los defienden? No hay ninguna posibilidad Podrían eliminar el fondo Esta gente te miente en la cara con la esperanza de que no hagas tu propia investigación La NASA sabe que la mayoría es demasiado perezosa para indagar en su enorme madriguera Sin embargo, mientras tanto, les encanta restregártelo por la cara Roban 52 millones de dólares al día a los contribuyentes estadounidenses Solo para crear una pantalla de fantasía de hombres orbitando su tierra giratoria con forma de pera y testículos espaciales Sus pantallas verdes son horribles cuando están en directo y algo falla Sus reacciones son siempre impagables No estoy seguro de por qué vosotros, cabezas de globo, seguís defendiendo todo esto Estáis esperando a que la NASA se manifieste de una vez Buenas noches, señoras y señores, queridos ciudadanos de América Aquí en la NASA, os hemos estado mintiendo a todos desde los años 60 sobre nuestros proyectos, operaciones y misiones en el espacio exterior Nunca hemos llegado más alto que la órbita terrestre baja Ahora mismo Solo podemos volar en la órbita terrestre Eso es lo más lejos que podemos llegar Todas las imágenes que te hemos mostrado son CGI Nuestras películas están hechas en su mayoría en una instalación de flotación submarina Hemos canalizado millones de dólares al día para mostrarte dibujos animados y falsas ilusiones Y lo sentimos mucho Devolveremos a todos los contribuyentes los billones de dólares que hemos robado Esto se repartirá equitativamente entre los ciudadanos de América Así como la reconstrucción de los pueblos y ciudades afectados por la pobreza en toda América Como este departamento finalmente ha llegado a su fin No es extraño que todos los documentales sobre el espacio Todas las series Yo las tenía todas Joel las tenía todas Los veíamos todo el tiempo Intenté recordar toda esta mierda sobre una estrella neutra y una super hibernación Yo estaba hasta el cuello con esto Como Hope Estábamos locos por el espacio Más allá de Venus A 93 millones de millas del sol Está la Tierra Sus grandes océanos forman las nubes y las corrientes de aire que calientan e irrigan el planeta Yo me creía mejor que la gente y la mierda porque sabía mucho sobre el espacio Y de vez en cuando veía toda esa mierda Y me preguntaba ¿Qué? Todo esto son dibujos animados Y de vez en cuando pensaba para mis adentros Es raro que no estemos viendo ninguna película real del espacio Todo es CGI Todos los DVDs sobre el espacio son todos CGI No hay nada real Y todo el mundo lo ve Se lo creen La narración es todo programación Lo que está por encima de nosotros y en lo que estamos Nos mienten Tenemos un nuble ¿Por qué no lo apuntas a la Tierra y consigues unas fotos impresionantes de donde vivimos? Todas las fotos e imágenes del espacio son CGI Ninguna es real No hemos superado eso ¿Me estás diciendo que eso está bien? Podemos pasar por alto eso Y admiten que todas son CGI Excepto una de 1972 Que es falsa ¿Tienen una foto? Dicen que una es real La de 1972 Y que todas las demás son CGI ¿Cómo? ¿Dónde están las putas fotos de la Tierra desde el espacio? Quiero ver una foto Quiero ver decenas de miles de ellas Quiero ver Joder El sol por aquí Y la luna por allá La gente debería tener carteles y demás En todo el mundo La gente debería tener estas fotos épicas de la Tierra desde el espacio con la luna por aquí Y el sol por allá Y los planetas No hay ninguna Literalmente cero A veces exageran Como al afirmar que utilizaron una cámara de la NASA A unas 6 millones de millas de distancia para tomar este supuesto vídeo de la cara oscura de la luna No hace falta ser un genio para ver lo innegablemente generada que está esta imagen por ordenador ¿Y aún así crees que nosotros somos los más imbéciles? Prefiero que me consideren un imbécil por no confiar en los delincuentes que un puto vendido Y un traidor por defenderlos Las cosas que salen de tu boca ¿Dices algo que diría un abogado defensor? ¿O dices algo que diría un fiscal? Cuando se trata de un gobierno De ese criminal Que es como John Gatti Estoy diciendo cosas que diría un abogado de la acusación No diciendo cosas como Lo probaremos Lo demostraremos Es un criminal Sin duda alguna Sea lo que sea lo que venga del gobierno Necesito pruebas irrefutables Necesito el tipo de pruebas de mierda que cerraría en un caso Si no veo las pruebas ¿Por qué iba a creerlas? ¿Qué es la gravedad? No tengo ni idea Bien, siguiente pregunta Así que me dices que la gravedad es lo suficientemente fuerte como para sujetar océanos Luchando contra la inercia del giro Así que la gravedad sostiene los océanos Y la inercia intenta sacarlos y hacerlos volar Los rascacielos saldrían despedidos de la tierra Pero esta gravedad lo sujeta Es tan fuerte que lo sostiene Pero no puede sostener un puto globo de helio Las cosas menos densas suben Las cosas más densas bajan No tiene nada que ver con la gravedad ¿Dónde está la gravedad con las mariposas? Se podría pensar que si la gravedad es tan fuerte que sujeta a los putos rascacielos Estaríamos planos en el suelo Hay gravedad hasta en la luna y más allá Mucho antes de la teoría de la gravedad Y las burbujas de aire suben por el agua Todo busca su densidad relativa Y sube o baja hasta asentarse en consecuencia Por eso un guijarro diminuto se hunde en el fondo del océano Pero los gigantescos cruceros y portaaviones se mantienen a flote en la superficie Porque aunque un guijarro sea tan pequeño Su masa en relación con su volumen Su densidad es mayor que la del agua Así que se hunde Y aunque un crucero es tan grande Su masa en relación con su volumen Es menor que el agua Por lo que flota Si la manzana de Newton hubiera caído en un charco Habría visto que la manzana solo cayó por el aire Porque era más densa que el aire Pero luego flotó sobre el agua Porque era menos densa que el agua Que natural de la densidad y la flotabilidad se comprendió Y se acortó durante siglos Antes de que cambiaran nuestros libros de texto Y pusieran en marcha la NASA Toda nuestra información sobre el espacio Procede de la maldita NASA Ben Gerbon Brown Fue el director de las seis misiones lunares Y es un puto nazi No es eso un cómic Es un puto cómic Mis compañeros nazis Siento deciros que em y voy para unirme a la elite en los Estados Unidos de América Operación Papakle Emigente en Alemania solo cuiere libertad y paz Queremos darles la vida a los Estados Unidos de América Debemos desviar su atención Voy a ganar mucho dinero Es una locura Para lavar el cerebro de una nación Leveremos a cabo una misión Quiero llevarme y tecnología de modelos de aviones Quiero trabajar con Walter Quiero ver a los mejores Tenemos que empezar el adoctrinamiento Si la gente cree que un avión puede ir a la luna Podremos hacerlo Para lavar el cerebro de una nación Necesitare ayuda Dirigiremos una misión Por favor Tres ayuda a los Estados Unidos de América Y ¡Acción! ¡Ah, caramba! ¿Quién ha contratado a estos tipos? Estos tipos no saben actuar Subelo a la ventana oscura del avión Solo hay que grabar la tierra desde una ventana oscura Después podemos hacerlo todo en ordenador La gente lo creerá La gente debe saberlo Y los cielos declaran la gloria de Dios y su firmamento El pueblo debe saber El pueblo tiene que saber Venimos de este Big Bang Y de este polvo de hadas Y pedos de unicornio Y de repente La conciencia surgió de eso No Fue diseñada No es un accidente Todo según la falsa teoría darwiniana de la evolución Todo apunta a un demonio rata sin Dios Ateo Todo es una mentira La NASA es una corporación Y son los mismos que dirigen Disney De hecho son muy Muy parecidos Porque lo que hacen es entretener a la gente No enseñan a la gente No quieren que la gente sepa la verdad sobre el cosmos Los entretienen con imágenes CGI Cada imagen que ves Imagen No foto Cada una de ellas Todas son imágenes Y generadas por ordenador No son fotos Cada una que ves en Google Es una imagen CGI No es una foto Y si no puedes darte cuenta de que son CGI Te pasan dos cosas O eres retrasado O estás mentalmente trastornado No tienes el control de tu propia mente A ti Tu mente ha sido adoctrinada Te han lavado el cerebro Y te han engañado Y sigues creyendo en Papá Noel Y en la bola giratoria de Papá Noel Que inventaron los jesuitas En 1542 Antes de 1542 Todas las culturas Todos nuestros antepasados inteligentes Se revolcarían en sus tumbas Sabiendo que su estúpida progenie cree realmente Que vive en un globo giratorio Ante el que la gente se inclina por su falsa ideología Acércate a Venus Acércate a Marte Y verás que son luces Son estrellas De ahí que todos los astrólogos inteligentes anteriores a Copérnico Los astrólogos ptolomaicos Como yo Enseñarán que todos los planetas Son estrellas errantes Son estrellas errantes Son cuerpos luminosos Tal como decían los egipcios Los griegos Y los mayas Y los aztecas decían Igual que nuestros inteligentes antepasados Si todas las estrellas Como dicen En cada constelación Están todas a diferentes profundidades Por millones de años luz Como es que en los miles Y miles Y miles de años Que llevamos surcando el cielo No hay ninguna distorsión Ninguna diferencia en la luminosidad de las estrellas Se supone que estamos volando a velocidades vertiginosas A través de la galaxia Y, sin embargo Las mismas aburridas estrellas Siguen girando sobre nuestra plana Y estacionaria tierra por siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Así que no nos movemos Se supone que viajamos a Metete este número en la cabeza 66.600 millas por hora 6, 6, 6 Esa es la velocidad A la que orbita la tierra Si eres un globetar Globetar Eso es lo que eres Eres un estúpido Un estúpido más allá de tu imaginación Por eso tenemos un horizonte Porque es horizontal Por eso tenemos el nivel del mar Porque el mar está nivelado No es curvo No puedes llamarlo nivel del mar Lo llamarás curva del mar Por eso tenemos placas tectónicas Y no bolas tectónicas Porque esas placas tectónicas Son solo eso Placas planas Fíjate en el canal de Suez 120 millas Sin curvatura Nunca se desborda Nunca se ahoga Y a todos esos astrólogos Que se creen astrólogos Y que enseñan el heliocentrismo Como Laura Eisenhower La nieta del presidente De los Estados Unidos Que se autodenomina Astróloga heliocéntrica No existe tal cosa Desde muy joven Preguntándome por qué demonios Caí en la familia Eisenhower Me encontré con la oportunidad De ir a mar Algunas personas se preguntan ¿Por qué demonios No fuiste a Marte? Pero mi intuición me dijo Recordando realmente Una juventud llena De mucha perspicacia Sobre lo que estaba aquí Para hacer Que no fuera a ningún sitio Eso es de retrasados Laura Eres una falsa profeta La línea que va De la C al DC Se llama línea de la Tierra Y nunca se mueve A C a DC Ascendente a descendente Eso se llama La línea de la Tierra Según los astrólogos De la antigüedad Y eso nunca se mueve Lo que demuestra Que no hay movimiento De la Tierra calculado En ninguna lectura De carta astrológica Que hagas Nunca se contabiliza El movimiento O la posición de la Tierra En relación con ninguno De estos planetas Porque es esa línea De la Tierra A la que llamamos Horizonte Hablando de horizontes Un tipo filmó Una montaña Estaba volando Sobre Texas Y utilizó su cámara Para filmar una montaña Esta montaña Debería estar oculta Por 35 millas De curvatura Con la actual Circunferencia De la Tierra Que nos dan Sentado en línea recta Está justo ahí No está oculta Por 35 millas De curvatura Es Es una locura En cuanto los planistas Descubrieron Las cámaras P900 Que fabrica Niken En las que se puede Hacer un zoom De 80 veces Creo Y lo que ocurre Es como si pudieras Ver desaparecer Un barco A simple vista Y eso solía Ser una prueba Por si sola Eso solía Ser la prueba De la curvatura De la Tierra Pero ahora Puedes ver Como desaparece El barco A simple vista Y luego puedes Sacar esta cámara Y acercarte al barco Que acabas de ver Desaparecer Y puedes volver A ponerlo a la vista Perfectamente Perfectamente visible Es una locura No hay trucos De cámara No hay ilusiones De por medio Nada Simplemente vuelve A estar perfectamente A la vista Hay pruebas De la Tierra plana Que salen Todo el tiempo Cada dos días Solo Es cuestión De si Si puedes Encontrarla O no Si va a salir A la superficie En las zonas Adecuadas Donde la gente Puede compartirlo Ya sabes Están intentando Censurar Estas cosas Sin parar Hay una misión Para mantener Este material Enterrado Tengo un amor Están asustados No estarían Intentando Encubrirlo A cada paso Y detenerlo Allá Donde Miremos Todos y cada uno De los tierraplanistas Que hay por ahí Han desempeñado Su papel Y no estaríamos Donde estamos Si no fuera Por vosotros No estaríamos Fuertemente censurados No tendrían Miedo De debatir Con nosotros No estarían Intentando Censurarnos A cada pasos Si no fuera Por vosotros Y por vosotras Mujeres maravillosas Exponiendo La tierra plana Con toda vuestra fuerza Con todo vuestro poder Toda la gloria A Dios Que mundo tan maravilloso El que vivimos Que hermoso También hay pilotos Que salen Todo el tiempo Y dan fe De que no se puede Encontrar Ninguna curvatura Pregunta A cualquier piloto De avión Cual es la forma De la tierra Cuando terminen De reírse de ti Te dirán Que es una esfera No, no Eso no La tierra Parece estar Quieta Para nosotros ¿Lotaste Alguna curvatura Mientras estábamos Allí arriba? Eh, no ¿No? ¿Qué viste? Mientras estábamos Allí arriba Solo un cielo azul Y nubes blancas Sí ¿Es plano? Bastante plano Estuve leyendo Muchas cosas Sobre la tierra plana Vale Sí Es verdad Es verdad Que Dios te bendiga hermano ¿Notaste alguna curvatura Mientras estábamos Allí arriba? No Todo plano ¿Cómo estás amigo? Encantado Conoceros Chicos Es imposible Que haya curvatura Estamos en un plano Cierto Sin duda Plano como un panqueque La mayoría de los pilotos Saben que su avión Está volando Sobre un avión Un avión inmóvil Siempre es un vuelo Suave Y nivelado Nunca sentimos Que el avión Baje el morro Solo sentimos El aterrizaje ¿Qué ruta de vuelo Coincide con la realidad En tu mente? Si eliges la de la izquierda Puede que necesites Atención médica Todo lo que hay debajo De ti Mientras vuelas Está nivelado E inmóvil Tal como se espera Al volar Sobre un avión inmóvil A veces es difícil Ver lejos de ti Pero otras veces Probablemente puedas Ver las rocosas Desde Kansas Vaya Si es un día claro Pero si hay humo O niebla Obviamente no puedes ver mucho El mundo es Es tan generoso En su belleza Y haces lo posible Por fotografiarlo Es simplemente plano Y precioso Actor tonto Me has quitado Las palabras de la boca La tierra es plana Y preciosa Pero te engañan Para que creas otra cosa No todos los pilotos Conectan instantáneamente Los puntos Y se callan A veces pueden darse cuenta Veinticinco años después Así que al llegar A mi destino En Australia La orientación Del giroscopio Sigue siendo la misma Y el lado azul superior Sigue siendo azul Y el lado inferior Sigue siendo marrón Así que no existe Un vuelco repentino En un momento determinado Y este fue un momento Para mi en el que pensé Porque nunca me había dado cuenta De esto después De veinticinco años de vuelo Y esto demuestra Lo adoctrinados Que estamos todos Es realmente molesto Darse cuenta De que has visto Que eso Ocurría año tras año Sin notar nada especial Y en el momento En que me di cuenta De que la tierra Es plana Empecé a preguntarme Por qué no me había dado cuenta Antes con solo mirar Por la ventana Y ver lo plana Que es realmente Más vale tarde Que nunca Es posible Que la mayoría De los pilotos Se hayan saltado Sus manuales De formación En su resumen De dinámica de vuelo La sección 1.1.2 Explica Todo lo que necesitas Saber Sobre lo que estás volando Los militares Saben lo mismo La NASA también lo admite En toneladas de documentos A disposición del público Simplemente asumieron Que nadie prestaría atención Esto viene del laboratorio De investigación del ejército Este es de la CIA Hay otro de la NASA Este informe documenta La definición del modelo De aeronave lineal Para la aeronave rígida De masa constante Que vuela sobre una tierra plana Y no giratoria Esto procede De nuestro propio gobierno Ahora tengo disponibles 44 documentos ¿A quién se los doy? Déselos al secretario municipal Así que lo que quiero Es que se apruebe una ley Por la que no podamos Enseñar nada Sobre el globo terráqueo Y tenemos que enseñar La verdad De cómo son las cosas Desde los documentos Hasta las imágenes No están volando Alrededor de una curva En dirección Al espacio exterior Están volando Sobre un plano inmóvil Y plano Deja de caer En las ilusiones Todos los cohetes Suben Y luego se nivelan La mayoría De los cohetes De la NASA Se lanzan Desde Florida Y se dirigen Hacia el triángulo De las Bermudas Bueno Además de los ocasionales No tienen reparo En mostrar la verdad A la vista A 125 Supuestas millas De altura Y te muestran Nuestro horizonte Nivelado Con un solo cal Luego cambian Rápidamente De cámara A su lente ocular Como si eso No acabara de ocurrir Tienes que elegir una No puedes tener los dos Parece que sus cámaras Llegan tan alto Como la mayoría De los globos Aerostáticos Antes de estallar ¿A quién creen Que engañan? Pero déjame adivinar Has visto la curvatura En las imágenes De los satélites Los miles de latas De aluminio En órbita mágica Que flotan En el espacio Todo es animación Y juegos Hasta que uno Se estrella En tu escuadrón Se ha informado De muchos satélites Estrellados En todo el mundo Y lo único Que tienen en común Son los gigantescos Globos de aéreo Unidos a ellos Por supuesto La tecnología De los satélites Es real Tenemos nuestra Información meteorológica Equipos de comunicación E incluso algunos servicios De internet A través de ellos Busca Bullroom Por ejemplo No es que no usen Los mágicos satélites Flotantes si pudieran Es que no existen Físicamente Tampoco el globo terráqueo Han estado enviando Estos de uno en uno Desde que todo empezó Les permitiré Que lo expliquen Y lo patentaron En 1950 Y esos primeros globos Eran tan grandes Que no tenían forma De lanzarlos Salvo que los lanzaban Desde portaaviones Así nació el globo científico moderno También fue la génesis Del nuevo globo de superpresión Desarrollado por la NASA La razón de los globos De superpresión Es que tienen Una altitud absolutamente estable De día De noche Y sin importar El frío de la atmósfera Están sellados Así que su forma Es siempre la misma Siempre desplazan La misma cantidad de aire Y por tanto Tienen la misma cantidad De flotabilidad Todo el tiempo Esta estabilidad De altitud Entre el día Y la noche Permite a los globos De superpresión Hola Soy Matt Y esto es la NASA Ahora La NASA lleva Más de 30 años Utilizando globos Para la investigación Científica La exploración Que se puede hacer En globos Sigue creciendo El globo estándar Que yo vuelo Mide unos 660 pies De largo Cuando está hecho Así que cuando está inflado Mide más de 400 pies de alto Por 440 pies de ancho Piensa en un estadio con cúpula Así de grandes son mis globos A ver si lo entiendo Ahora es de dominio público Que envían satélites En enormes globos Llenos de helio Como debes saber La NASA Es el mayor consumidor De helio del mundo Por razones obvias Pero el problema De la sociedad Es que nunca Piensa críticamente Piensa por un segundo En esto Si se envían Para proporcionar Al mundo Toda la información Importante Que necesitamos Y estoy seguro De que todo el proceso Es caro Y difícil De llevar a cabo Entonces explícame Por favor Para que sirven Estas patéticas animaciones Te hacen feliz Por dentro Son tan super guays Que no puedes ver Más allá Del evidente CGI El hecho es Que todo lo que La NASA envía En un globo Simplemente pasa Por encima De nuestra Tierra Inmóvil Por eso rara vez Hablan de satélites En órbita Y por supuesto Nunca muestran imágenes Aquí tienes Unas imágenes De una noche Cualquiera Con un hombre La luna Y su Niken P900 Notas algo Flotando ahí arriba Olvídalo Bar Hay tantalos Que no se ve Nada en el cielo Excepto el satélite De la Fox Otro hecho Destacable Sobre los lanzamientos De globos De la NASA Es que muchos Se lanzan Desde la Antártida Será porque No podemos viajar Más allá De ciertos paralelos Para presenciar Sus lanzamientos Con nuestros propios ojos ¿Qué más nos ocultan allí? Estaría bien que se permitiera A alguien volver a explorar De verdad la Antártida Seguro que ha pasado Mucho tiempo Desde el último Saludos a vosotros Mis jóvenes amigos Nuestro muy distinguido invitado De esta noche Es el almirante Richard E. Ver Debo decir que el almirante Ver Nuestro invitado De esta noche No solo es nuestro mayor explorador vivo Sino que ha sido una inspiración Para innumerables estadounidenses ¿Hay alguna tierra inexplorada En esta tierra Que pueda atraer A los jóvenes americanos aventureros? Sí Por extraño que parezca Hoy en día Queda en el mundo Un área tan grande Como los Estados Unidos Que nunca ha sido vista Por un ser humano Y es Creo que es bastante asombroso Que haya un área tan grande Sin explorar Pero lo más importante Es que tiene que ver Con el futuro de la nación Y de los que vendan Después de nosotros O incluso durante tu vida Porque resulta Que es una reserva intacta De recursos naturales Un área tan grande Como Estados Unidos Que nunca ha sido vista Por un ser humano Desde finales de 2014 Una de las cosas Que más he oído es Si la tierra es plana ¿Por qué no encuentras El borde Y te caes? ¿Por qué no te inventas Una expedición Y reúnes a gente Y vas a encontrar El borde Y le haces una foto Al borde? Bueno Mi respuesta es ¿Puedes caerte Desde el borde De un lago Un estanque O un océano? Veamos si te queda Algo de imaginación En ese cerebro tuyo Y haz de cuenta Que esto es Toda el agua del mundo Este es el estanque Cubierto de tierra En un 71% Toda el agua del mundo Digamos que se trata De trillones Y trillones Y trillones De galones Tienes los continentes Las islas en el centro Y el centro Donde todo llega A este punto Puede circunavegar Rodear el lago O el estanque O el estanque Por la izquierda O por la derecha Pero cuando te aventuras Hacia las orillas Hacia el espacio exterior ¿Qué ocurre? Una vez que pasas Ese paralelo De 60 grados Y te topas Con el muro de hielo El acantilado De hielo De la Antártida ¿Qué ocurre? Te caes Por el borde Hay un borde aquí Porque sabemos Que la física del agua Consiste en encontrar Y mantener el nivel Si has prestado atención Y también el agua Debe estar contenida Está contenida Subimos por las orillas Y seguimos Hacia el exterior Hacia el sur ¿Qué ocurre con su control Cuando millones de personas viajan? ¿Más allá del paralelo 60? ¿Sabían que esto Iba a salir a la luz? ¿Sabían que la gente Iba a despertar? ¿Y si la guerra De las galaxias es cierta? ¿Y si estos extraterrestres Estos extraterrestres Nos están diciendo la verdad Menos el vacío del espacio Porque tienen que darle Un giro hollywoodiense La guerra de las galaxias Star Trek ¿Y si los globeros Podéis tener vuestra Guerra de las galaxias Y vuestro Star Trek Al mismo tiempo? ¿No es increíble? ¿Cómo te hace sentir eso? La línea de tiempo Es la siguiente En 1955 Comienza la operación De Freeze Y cuando el almirante Richard Perth Regresa Sale en directo Por televisión Y nos dice Que ha encontrado Más tierra Del tamaño de Norte América Rápidamente ponen En marcha la NASA Y el presidente Eisenhower Llama a los traidores Nazis Y a la operación Poverty Para iniciar el programa De control mental Del espacio superior No miréis ahí fuera Mirad aquí arriba Mirad Todos vamos a ir A la luna Luego En 1959 12 naciones Iniciaron el tratado De la Antártida Seguido por 42 naciones Más Donde han decidido Que tú Y yo No podemos viajar Ni explorar Ninguna parte De la Antártida Al sur O más allá Del paralelo 60 Sin autorización Militar ¿Verdad Crees que esto Es solo una coincidencia? Pues imagina Que encontramos Más tierra Imagina que hay Más tierra Ahí fuera Más para explorar Más para residir Más recursos ¿Crees que nos lo contarían A ti y a mí? Estoy seguro De que muchos de vosotros Habéis oído hablar De mi reto Del globo De 200 mil dólares Y hasta ahora Nadie ha conseguido Completar el reto Hemos tenido Unos cuantos payasos aquí Y allá que han dado Un paso adelante Y han reclamado La victoria Pero a fin de cuentas No puedes hacer Que el agua Se pegue al fondo De la bola Y mucho menos Hacerla girar Ok No puedes mostrar Donde se curva El nivel del mar No hay curvatura En el eje X Ni en el eje Eso es plano Ahí hay un reto Justo para Neil deGrasse Tyson ¿Por qué no levantas Tu gordo Y perezoso trasero Y sales de detrás De tus pantallas Y tus guiones? La tierra A lo largo de su vida Incluso cuando se formó Giraba Y se ensanchó Un poco más En el Ecuador Que en los polos Así que la tierra Se ensanchó Un poco más En su ecuador Que de polo a polo Ya sabes Cuando giras La masa de Risa Se ablana un poco Como si hicieras Girar la masa de Risa Si fueras un gigante cósmico Y vinieras a la tierra Y flotaras tu dedo Sobre la superficie terrestre Te parecería tan suave Te parecería tan suave Como una bola blanca Si redujeras la tierra Al tamaño de una bola De billar Sería una de las bolas Blancas más suaves Y redondas Que jamás se hayan fabricado Así que en realidad No es una esfera Tiene forma de pera Neil deGrasse Tyson Es curioso Hace 6 años Te envié un montón De preguntas Para que las respondieras Y Me he dado cuenta De que no las has contestado No eres un científico Eres un actor Con un par de títulos científicos Hay gente con esas mismas titulaciones Volteando hamburguesas En Burger King Así que no me impresionas Neil deGrasse Tyson Eres un jesuita mentiroso Matón Y engañador Generado del infierno Buena suerte a todos tus mentirosos Cuando estés en el infierno Haciendo carpetas para los demonios Y recuerda mi nombre Cuando estés allí Santos Benaxi Oye Neil Si hablas tanto de peras ¿Por qué no pruebas a comerte unas cuantas? Gordo de mierda Esta pera está realmente buena Oye Neil Si plano llano e inmóvil Es tan fácil de desacreditar Tan fácil de refutar ¿Por qué no debates con Eric Duban? Que no sacas tu gordo y perezoso culo De detrás de tus pantallas Y tus guiones Y debates con Eric Duban Has oído el nombre de Eric Duban Pero tienes miedo Eres un gallina de mierda No vas a debatir con Eric Duban Porque no tienes un guión en líneas Y gente diciéndote lo que tienes que decir Sabes que te van a demoler ¿Por qué no vienes a un podcast O a cualquier tipo de programa? 30 minutos 15 minutos Quizás una hora Si tienes pelotas Y te debates con Eric Duban A ver qué tal te va Mr. Caída de micrófono Parece que vamos a tener a Eric Dubay En el espacio Solo para que dejen de molestar al resto de nosotros No creo que tengas razón Y sé que no tienes razón ¿Por qué das marcha atrás, Neil? Ya aceptaste debatir conmigo en el podcast de Hoer Ougen El programa estaba programado Ubicado en el sitio de Hoer Anunciado en antena dos veces Y de repente decidiste que Entre comillas No haces debates con terraplanistas ¿Qué ha pasado? Te diré lo que pasó Alguien de la NASA le dijo a Neil No vamos a dejar que te enfrentes a Eric Duban Porque te dejará en ridículo Demuestra que estoy equivocado Murphy is your teacher Boy, class is in session And any Brambos in this bitch to teach you This is a lesson Tanner Stewart's in the house He's gonna show you the ropes He's gonna school you on how NASA's just a joke and a hoax Let me introduce you to the rest of my posse We got Johnny G and Papa and Santos Panacci We're at the core of the resistance And we'll never obey And there's my brother from another mother Eric Dubay If he debates Neil deGrasse Tyson He will rip off his head I'll rap about it on a beat I made it rip it to shreds If the Earth's a glow Then how come they can't give an example Their lives are flimsy It's a pity Come on, get all my love Get on my place They say the world's a glow But the evidence doesn't cut it They just give us cartoon pictures And everyone seems to love it But the Earth's a level plane Whether or not you want it Take a look and do your research I bet that you can debunk it 23 million bucks That's a hell of a fucking budget Just to lie to everyone And successfully fool the public If you wanna break away from your destiny As a puppet Research flat Earth But don't be upset When we can't debunk it We can't prove their theories Come and get on my level Something's fishy These fools are shitty Come and get on my level They can't trick me Their lives are silly Come and get on my level It's a pity They treat us heated Come and get on my level Hurry quickly We must get busy Come and get on my level Yeah, it's risky But just stick with me Come and get on my level Can you hear me? Please don't be dreary Come and get on my level Don't be with me You people really Need to get on my level Glad horizon Everywhere No one seems to notice No one seems to care Feel no movement In the air I see sun rain I see no curvature Gracias por ver el video